Música De usted señora estoy enamorado La belleza que usted tiene Me ha lastimado el amor Ahora yo vivo alegre Siempre pensando De pronto voy a tenerla Unida a mi corazón Y fue solo un momento Que pude mirarla Virgencita linda Y desde ese momento Me sentí ser suyo Pa' toda la vida Con aquel encuentro Se llenó mi alma De luz y alegría Y me siento contento Porque sé que pronto Tendrás que ser mía Y me siento contento Porque sé que pronto Tendrás que ser mía Por ser tan hombre como soy Ya sé que la voy a tener Le voy a dar todo mi amor Para que usted sea mi mujer Le voy a dar todo mi amor Para que usted sea mi mujer Esa vida linda Esa vida linda Que ustedes ven ahí Va a ser mi señora La voy a llenar De cosas bonitas De cosas hermosas La voy a llevar La voy a llevar Por un mundo hecho A base de rosas Así de esa forma Yo voy a tener A mi bella esposa Así de esa forma Yo voy a tener A mi bella esposa La voy a tener Los amores que he tenido No han sido lo mismo Esto es algo diferente Usted ha premiado mi ser Usted marca mi destino Agradecido Me siento de conocerla Felices vamos a ser Mi Dios sabrá cuidarla Para que pueda darme Que esté lo más bello A mi ya me he ordenado A darle mi alma Y yo se la entrego Por ser tan hombre como soy Yo sé que la voy a tener Le voy a llevar Le voy a dar todo mi amor Para que usted sea mi mujer Le voy a dar todo mi amor Para que usted sea mi mujer Esa venia linda Que ustedes ven ahí Va a ser mi señora La voy a llenar La voy a llenar De cosas bonitas De cosas hermosas La voy a llevar Por un mundo hecho A base de rosas Así de esa forma Yo voy a tener A mi bella esposa Así de esa forma Yo voy a tener A mi bella esposa A mi bella esposa QuéENDO Te υoterga Tu � 조 Envy Son Son Gracias.